Muy bien, entonces yo les dije que uno de los temas que íbamos a tener era el tema educativo, así que la invitamos a Cecilia. Cecilia, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Muy bien. Cecilia Veleda, que sos investigadora del CIPEC. Contanos, ¿qué es esta movida que estamos con el CIPEC, que están moviéndose respecto al tema educativo? Bueno, para homenajear el Día del Maestro, jueves pasado 11 de septiembre, se nos ocurrió armar una gran campaña pública por la educación, porque si bien a todos nos preocupa la educación, creemos que podría ocupar un lugar más importante. Y en esto nos acompañaron muchos artistas, cantantes, periodistas, y la idea era... Economistas. Economistas. Y la idea fue, básicamente, como ahora las redes sociales son un medio muy potente para transmitir ideas y sobre todo para la acción colectiva, para aglutinar mucha gente que participa de las redes sociales en torno de ciertas causas. Bueno, con la idea de poner a la educación en el centro de la agenda, convocamos a artistas, digamos, a famosos y también a docentes de diferentes partes del país a divulgar frases y a opinar ellos mismos sobre diferentes cuestiones ligadas a la educación. Y justo nos cayó la reforma de la Provincia de Buenos Aires en el medio. Sí, fue una lástima que en el Día del Maestro y, bueno, nosotros en el medio de la campaña surgiera este tema que un poco opacó a nuestro entender el Día del Maestro por cómo fue lanzado y cómo fue politizado un tema que, por empezar, habría que decir que en realidad no se trata de una reforma. Lo que esta resolución plantea no es, en sentido estricto, una reforma educativa. ¿Es una cuestión operativa, digamos, más que otra cosa? Es una resolución que modifica ciertos aspectos de la evaluación, la calificación y la decisión sobre la promoción de un alumno, es decir, qué necesita un alumno para pasar al grado siguiente. Pero no es una reforma en el sentido de que no modifica sustantivamente cómo se venían haciendo las cosas. Ni cómo se enseña, ni qué se enseña, ni nada de todo eso. Claro, esa es otra cuestión, ¿no? El gran debate se centró en torno del tema de los aplazos y de la cuestión de la repitencia. Por empezar, hay que decir que esta resolución no elimina los aplazos, no elimina el aplazo, solamente modifica la escala de calificación y que, por otra parte, tampoco elimina la repitencia, salvo en el primer grado de la escuela primaria. Pero esto forma parte de una tendencia nacional. Ya en el año 2012 hubo una resolución del Consejo Federal de Educación que congrega a los 24 ministros de Educación y al ministro nacional, donde se acordó esto, que el primero y el segundo grado serían una unidad pedagógica y esto implica que el chico no puede repetir primer grado. Y esto está sustentado en la investigación educativa y pedagógica. Ahora, Cecilia, ¿por qué es esto, digamos? En general, el tema educativo aburre, digamos, ¿no? Se supone que en los medios de televisión nosotros cuando tenemos que tocar el tema educativo, a mí me gusta mucho. En general, la mayoría de la gente no lo sigue y el rating se nos baja un poco. Pero a mí lo que me preocupa, yo soy docente hace 25 años, di clases en el secundario, di clases en las facultades, y qué sé yo. ¿Por qué yo tengo la sensación de que cada una de las reformas que estamos haciendo, ninguna son para reivindicar el valor de la exigencia, del esfuerzo y qué sé yo? Todas son para justificar de por qué te va un poquito mal y cómo el sistema acepta que te vaya un poquito mal y si podemos hacerte la vida más fácil, mejor. ¿Realmente la educación entra si todo es más fácil, esta cuestión de que se deja correr? A ver, lo que esta reforma plantea... No, en general te estoy hablando. Parecía ser que no podés evaluar a los maestros, porque si evaluaba a los maestros sería terrible. No podés evaluar a los directores, los chicos tienen derecho a repetir y no pasa nada. O sea, todo es cada vez más laxo en Argentina y los indicadores dan cada vez peor. ¿Es esto cierto o estoy mintiéndome? No, es cierto que la educación argentina está en una situación muy preocupante. Es cierto que los chicos aprenden poco en la escuela. Y es cierto que esto tiene que ver, así lo planteamos al menos nosotros desde Cipec, y se está generando un consenso muy grande sobre esto, que la gran cuestión en este tema tiene que ver con la formación docente. La formación de los docentes se ha deteriorado muchísimo y no durante esta última década. Es un proceso que lleva mucho más tiempo. Y todos los sistemas educativos que vienen logrando mejoras, y no me refiero a los países centrales, sino a los países de la región, están apostando a los docentes a través de una batería integral de políticas, que tienen que ver desde mejorar las condiciones de trabajo, empezando por el salario. En los últimos años hubo una buena recomposición del salario de los docentes, pero a nuestro entender debería continuar para que la docencia sea una profesión apetecible. Para eso no tengo que premiar al docente bueno o al malo, porque cada docente que falta, digo, los índices de ausentismo son fenomenales en docencia, y todos cobran más, y no hay ningún resultado. O sea, yo les pago más a los docentes, lo cual está bien, porque los docentes les paga más, pero los pibes cada vez van peor. Entonces, ¿por qué tengo que seguir pagándoles más si los pibes van peor? O sea, ¿está correcto el incentivo? Es cierto, y esto se viene planteando también, no necesariamente el pago por resultados. Digamos, hay sistemas que han ido a una variante muy extrema de pago por resultado a los docentes, y esto, a nuestro entender, genera efectos perversos que no son deseables. Pero sí sería muy importante que el sistema genere, muestre a los docentes que no da igual cualquier cosa, que es importante reconocer a los docentes que se esfuerzan, y que hoy son muchísimos y que están efectivamente invisibilizados, pero no necesariamente el camino es el pago por resultados. Hay otros instrumentos de política que podrían permitir aprovechar mucho mejor, reconocer y aprovechar mejor a los docentes destacados. Una pregunta, ¿vos creés que en el gobierno que viene, por lo que estamos discutiendo, el tema de educación puede llegar a ser un tema relevante de discusión o no? Yo creo que se está generando suficiente masa crítica, digamos, de opiniones y una progresiva demanda social en torno a esto. Yo creo que también los modelos que están surgiendo en el resto de la región, en Chile, en Brasil, en Ecuador, en Colombia, tienen que estar interpelando a los candidatos. Parte de la campaña que generábamos el otro día, pero nuestra tarea permanente desde CIPEC y desde otras instituciones, va a estar muy centrada el año que viene en apuntalar este tema. Los candidatos a presidente, pero también a gobernador, dado que la educación está descentralizada, también los gobernadores que tienen una enorme responsabilidad sobre el sistema educativo también, deberían tomar esta cuestión como prioritaria y involucrarse personalmente en el tema, así como se preocupan por la cuestión de la inflación o por otras, y conocen... No, porque se preocupen más, no se preocupen por la inflación. Quiero decir, así como la cuestión de la política económica los preocupan, el tema de educación debería estar en un lugar mucho más importante. Hashtag, hablemos de educación. Exacto. Hashtag, habla de educación. Hashtag, habla de educación. Seguilo, opiná, empezá a meterte. Entre todos tenemos que hacer que la educación efectivamente sea uno de los temas de la Argentina, para que si queremos una Argentina mejor, sin educación mejor, no hay Argentina mejor. Vamos a una pequeña tanda. Gracias Cecilia, es muy amable. Esperá, 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 no te muevas, tranquila. Está apurada por irse Cecilia, bien usado. Ya venimos, enseguida te vas a explicar el plan de ahorro. ¿Te conviene comprar un auto o no te conviene? ¿Cómo lo vas a hacer? Pablo Sánchez Liste nos explica todo acá en el InPerson. Adiós. Adiós.